Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Los detenidos por el régimen de Daniel Ortega durante la Semana Santa no han sido acusados. Veamos los detalles. Preocupados se hallan las familias de las personas arrestadas por razones políticas durante la Semana Santa en Nicaragua al no tener noticia alguna de sus paraderos, pues no han sido acusados formalmente ni se conocen el lugar donde se encuentran. Entre los detenidos hay activistas, feligreses católicos y una periodista que cubrió un evento de la Iglesia Católica, pero hasta el lunes no se conocía dónde estaban estas personas. Según el monitoreo azul y blanco que publican organizaciones opositoras, al menos 71 incidentes relacionados a violaciones a los derechos humanos se dieron entre el primero y nueve de abril. Más de 95.000 nicaragüenses han tramitado su pasaporte en lo que va del año 2023. La migración forzada debido a la crisis socioeconómica y política que agobia a Nicaragua desde las violaciones a derechos humanos cometidas por el régimen en abril del 2018 ha hecho que miles de nicaragüenses huyan del país en busca de mejores oportunidades y otras para salvaguardar sus vidas de los ataques de la dictadura que persigue sin cesar a los opositores. A eso se le suma también la aprobación del parola humanitario que beneficia a los nicaragüenses que tienen un patrocinador en Estados Unidos. Los números no mienten. Entre el primero de enero y el 7 de abril del 2023, un total de 95.504 nicaragüenses tramitaron su pasaporte según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería, es decir, un promedio de 984 nuevos documentos que se entregan cada día. Minero que pasó más de nueve horas soterrado fue rescatado con vida en Chontales. Un milagro al cielo pedían familiares del minero artesanal Edgar Granja luego de pasar soterrado en un túnel donde extraía oro en el cerro las nubes de Santo Domingo Chontales. Y el milagro ocurrió, pues nueve horas después se logró sacarlo con vida. La tarde de este lunes 10 de abril, el personal del MinSA procedió a atenderlo para luego enviarlo a un centro asistencial. Asimismo, el apoyo de los mineros fue vital para que Edgar saliera con vida y volviera a ver la luz. Nuevo billete de 500 Córdobas será emitido por el Banco Central de Nicaragua. Veamos cuál es la novedad que traen. En una nota de prensa, el Banco Central de Nicaragua anunció ayer la emisión de mejoras en el billete de 500 Córdobas, el cual tendrá unas ligeras variaciones respecto a los que están circulando actualmente en la economía nacional. El propósito es mantener en buen estado los billetes que estén al servicio de la población nicaragüense. No obstante, el cambio que harán consiste en que se incorpora un elemento táctil que facilita la identificación para las personas con discapacidad visual. Omier es el basquetbolista blufileño que brilla en los Estados Unidos y que sin lugar a dudas se ha convertido en nuestra estrella deportiva en el exterior. Nicaragua sigue resplandeciendo a nivel mundial en el deporte, sobre todo en el basquetbol, y quien ha hecho que eso sea una realidad es Norjet Omier, un joven de 21 años originario de Bluefield, quien está catalogado como la gran esperanza del baloncesto nicaragüense. Omier con su equipo Miami Hurricanes recién concluyó su temporada no como lo esperaba, pero asegura que desea ser un ejemplo para los niños de Nicaragua. Sin duda, nuestro país es una cuna de talentos en las distintas categorías del deporte, y es imposible olvidar el caso del beibolista Duque Herbert, quien brilló en el Clásico Mundial de Béisbol y dejó en alto su tierra natal, a brindar una entrevista en un idioma misquito frente a las cámaras de todo el mundo, y desde entonces varios equipos de las grandes ligas han mostrado su interés de firmarlo. Esperemos que lo mismo suceda con Omier. Ambos caribeños merecen toda admiración y desde ya son inspiración para los niños de su tierra de origen. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío ochocientos noventa y tres punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.